Hola, este es un mensaje para las empresas del sector de las industrias culturales y creativas. Hoy estamos de enhorabuena porque ya podéis adheriros al bono cultural joven. Como sabéis, el gobierno de España ha invertido 210 millones de euros para que todos aquellos jóvenes que cumplen 18 años en 2022 puedan acceder a la cultura, puedan disfrutar de los productos culturales, de los servicios culturales a través de las empresas que vosotros sacáis adelante todos los días. Van a ser 400 euros a disposición de cada uno de los jóvenes de nuestro país y con este mensaje queremos daros ánimo y queremos agradeceros, por supuesto, vuestra participación y pediros que le deis la mayor difusión posible. Toda la información está en la página web bonoculturaljoven.gov.es Así que también muchas gracias por el esfuerzo que habéis hecho en estos años tras la pandemia. También es una manera de estar con vosotros y apoyaros y de que entre todos fomentemos el disfrute de la cultura de nuestros más jóvenes.